Buenos días, nueva misión Enviado especial Cualquier héroe Anclamos la misión Es la que vamos a hacer Y como el título dice es Completa tres misiones Esto es muy fácil, es simplemente entrar a cualquier misión de salvar al mundo La completamos y llegamos una Entramos a cualquier misión de salvar al mundo Entramos aquí, seleccionamos, completamos Y llevaríamos dos Y así tres veces Yo les voy a poner como script de las tres misiones diferentes que hice Que da igual, puede ser cualquiera Y ya les voy mostrando Bueno, completamos la misión Dios, se me hacen eternas misión Me dan sueño y todo Pero como no las hago porque me entretenga Si no simplemente por los pagos Pero bueno Completamos la misión Continuar Volver Volver A aceptar todo Saltar Continuar Saltar Continuar Listo Volver a la base Rapidito Y ahí me deberían dar Dos recompensas de pavos Porque yo completé dos misiones Completé una misión que era Completé la misión de Completar tres misiones Y completar Y salvar Veinticinco supervivientes Así que esto sirve para dos videos Aquí está la primera No No Sí, aquí está la primera De X misión Da igual porque hay ochenta pagos cada una Y aquí está la Segunda Ochenta pagos también de X misión Y nada, listo Eso es todo Yo espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben Si les funcionó Si les ayudó Lo que sea Y si no también Le dan like Y se suscriben Y si pueden lo compartan Nada, hasta luego Gracias